Yo exijo que se le devuelva al pueblo cubano el derecho a la soberanía, que no exista un partido donde dice que él tiene la soberanía de nuestro pueblo y que se le devuelvan los derechos humanos, la participación a elegir a su gobernante, que se acabe con esa constitución que no nos pertenece y que se haga una nueva constituyente con la división de poderes y el pluripartidismo político.